Ha presentado en los eventos un lujazo, la verdad un amigazo, una alegría conocerlos ahora. Vamos con un gran fuerte aplauso para Asesinos del Pentagrama con nosotros. De la ciudad de Navos. Gerard en la batería, Sangui en el bajo, fuertos aplausos. Y Franco en la guitarra y en la voz. Esto es Asesinos del Pentagrama. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!